El diputado tiene la palabra el diputado Hugo Ávila. Está sin micrófono, diputado Ávila. Ahí está. Perdón. Celebro la iniciativa, señora presidenta. Creo que siempre es importante que todos tengamos visiones parecidas en el marco de lo que deben ser las políticas de Estado que necesita la provincia de Catamarca. Y cuando hablamos de desarrollo productivo con generación de empleo genuino, no tengo ninguna duda que una de las grandes posibilidades de despegue, de desarrollo, pero también una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la Argentina y en este caso Catamarca y la región, es el corredor bioceánico con vía férrea que nos dé la salida a los puertos de aguas profundas del Pacífico. Coincido plenamente con los análisis que se han realizado por los diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Coincido plenamente con lo que planteaba la diputada Mónica Salazar cuando hablaba de que la capacidad de carga que tiene un buque de puertos de aguas profundas, sea de Antofagasta o sea de Chañaral, es diez veces superior a los barcos que salen de la hidrovía del río Paraná. Creo que la Argentina necesita tener una política de Estado y ha sido productivo el avance de ocho provincias que han firmado en su momento la decisión de apoyar la salida por el paso de San Francisco con vía férrea hacia el Pacífico. Son quince días menos de viaje, como lo decía la diputada que ofició hoy como miembro informante. Pero yo aspiro a que la Argentina también a través de esas vías férreas transporte productos con valor agregado. Que no tan solo se centre esto en transportar materias primas, transportar productos mineros, sino que le sirva al país para desarrollar actividades industriales y achicar definitivamente esas grandes asimetrías que tienen las economías regionales más alejadas del puerto de Buenos Aires, porque también estamos pagando en relación con los fletes a Buenos Aires costos muy pero muy elevados. Esto sin lugar a duda era necesario que lo pongan en marcha, que lo motoricen. No creo que valga la pena mirar para atrás y echarse culpas entre los distintos gobiernos. Pero claramente hubo gestiones en la Argentina como la dictadura militar, como el gobierno de Carlos Menem, como el gobierno del ingeniero Macri y otros gobiernos que tomaron elevados montos en dólares de deuda al país. Y ahí se tendría que haber estado planteando. Eso vale también como autocrítica. El endeudamiento de Macri no lo ha producido solo Macri. Ha tenido el acompañamiento del hoy oficialismo a través de sus legisladores nacionales en el Congreso de la Nación que le prestaron los votos para que se lleve adelante el acuerdo con los fondos buitres y de esa manera le permitieron a la gestión de Mauricio Macri tomar deuda de manera indiscriminada. Que se podía haber incluido ahí esta obra estratégica pero por supuesto se podría haber aprobado el endeudamiento del acuerdo con los fondos buitres y la toma de deuda pero haberle marcado cuáles eran las obras estratégicas para el desarrollo productivo de la Argentina que eran necesarias. Y yo creo que esta es una. Porque cuando tomó deuda cuando se aprobó el acuerdo con los fondos buitres hubo audiencias públicas en el Senado de la Nación. Fueron varios gobernadores o gobernadoras a decir que era oportuno y bueno aprobar el acuerdo con los fondos buitres y que podía la gestión a partir de ese acuerdo con los fondos buitres saldados salir a tomar deuda en los mercados financieros internacionales. Así se hizo pero no se concretaron estas obras. Pero vale para adelante. Yo apoyo totalmente porque también soy tino-gasteño y he participado como intendente en muchas reuniones de Atacalar. Y he visto también la predisposición de nuestros hermanos de la República de Chile a poner en marcha una obra tan importante como esta. Creo que vamos por el buen camino. Seguramente llevarán años porque estas obras ya estaban proyectadas en el siglo XIX en el gobierno de Sarmiento. Después la proyectó la primera gestión de Juan Domingo Perón y a través de un proyecto que presentó en el Senado de la Nación el ex senador nacional Vicente Sadi. También presentó en su momento en el siglo XIX un proyecto de características similares el doctor Antonio del Pino que fue presidente provisorio del Senado tino-gasteño que estuvo tres periodos como senador nacional y que en uno de esos periodos le tocó circunstancialmente ocupar la presidencia de la Nación por la muerte de Quintana cuando asume Figueroa Alcorta. Y al ocupar de hecho la vicepresidencia Figueroa Alcorta viaja durante 40 días a Chile a retribuirle el viaje que el presidente de Chile había hecho en mayo de 1910 con motivo del centenario de la revolución de mayo. En septiembre viajó Figueroa Alcorta y quedó Antonio del Pino al cargo de la presidencia. Y en aquel momento pudo promulgar con su firma proyectos que habían sido aprobados en el Senado y que eran de su autoría. Entre ellos el Ferrocarril a Andalgalá y a Tinogasta obra que se termina concretando en 1911 cuando Tinogasta tiene la línea férrea. También tuvo la oportunidad de aprobar ahí la creación de la escuela normal para Tinogasta y la creación del Banco de la Nación Argentina. Pero quedó ahí. Después todos sabemos la historia que pasó con las vías férreas en la Argentina. Todo país que quiere desarrollarse en materia productiva tiene que tener vías férreas porque achica considerablemente el costo de los fletes. No es viable una Argentina sin ferrocarriles. Y en el marco de esas políticas son las que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo de las legislaturas provinciales en el Congreso de la Nación y en la cúpula de los grandes partidos. Espero que no se siga tomando más deuda sin planificación estratégica para el desarrollo productivo de la Argentina. Y espero que esta obra finalmente se concrete. me quedan muchos interrogantes que seguramente podrán ser discutidos y debatidos en otras sesiones como quiénes van a ser los que van a tomar el crédito. Si van a ser la provincia de Catamarca, van a ser las ocho provincias, va a ser el Estado Nacional, cuál es la tasa de interés, cuál es el monto asignado y quién va a costear la vía férrea desde el recreo que son 566 kilómetros a Tinogasta y cuánto es el tiempo que está estipulado para que se cumpla esa primera etapa y después la segunda etapa como bien lo decía el miembro informante desde Tinogasta hasta el límite con Chile. Pero bueno, esto ya es un avance, creo que también hace a la cultura política. Nosotros cuando sesionamos estamos mostrando una imagen hacia afuera de la sociedad y es importante que el pueblo de la provincia de Catamarca y fundamentalmente aquellos jóvenes militantes políticos sepan que este es un tema trascendente y un tema importante que está por encima de las pertenencias partidarias y que seguramente también por encima de nuestra generación. Esto va a ser un beneficio enorme para las generaciones venideras de catamarqueños que sin lugar a duda con este corredor bioceánico van a encontrar las posibilidades de poner en marcha toda su imaginación y su creación para tener un emprendimiento productivo y que se va a ver beneficiado con esta gran obra. Muchísimas gracias Presidenta y por supuesto mi voto favorable a esta iniciativa. Gracias.